Buenos días. Mire, lo más importante, en cumplimiento de las órdenes presidenciales se ha fortalecido a través de la Unidad de Intervención Policial, de la Unidad Nacional, entre cientos hombres el servicio de policía transmisor. Y esto porque hay situaciones de hurto, situaciones de incluso abuso con las mujeres, amenazas que merecen ser atendidos y merecen ser atendidos por parte de las autoridades. Por eso hemos fortalecido este servicio de policía. Muy importante, no solo son los 300 hombres uniformados, sino también hay presencia de policías de inteligencia. Y esto para que queden notificados los criminales, los zampones, los rateros. Ahí va a haber policía de inteligencia que les va a estar echando ojo y que tarde o temprano los va a hacer pagar también por sus delitos. Aquí de lo que se trata entonces es de estar cerca del problema que tiene el ciudadano. Y eso es lo que se ha buscado. Y hay un esfuerzo mayor, porque no solo es este incremento de casi el 40% del servicio de policía en Transmilenio, sino también unas intervenciones en los barrios donde se ha concentrado la mayor parte del delito en Bogotá. El tema de los hurtos, el tema de los hurtos de vehículos, autopartes. En fin, todo esto tiene unas áreas críticas, unas áreas de microtráfico. Los colegios, donde hemos visto en ciertas zonas de la ciudad como caen los pobres jovencitos, presas del microtráfico y de las pandillas. Entonces, en estos sitios vamos a hacer una presencia fuerte, incrementada, generando una acción y obviamente en coordinación total con el alcalde encargado para que detrás de todo esto también haya políticas de orden social, respuestas más integrales. Ministro, una pregunta del estudio, señor Ministro, por favor. Mire, lo más importante es que históricamente en Bogotá ha habido una magnífica coordinación entre la policía y el gobierno distrital. Históricamente lo hubo. En los diferentes gobiernos de los últimos años no debería volver a ocurrir que no haya ese grado de coordinación y ese grado de trabajo, que es fundamental, es para el ciudadano. Es el bogotano el que se afecta cuando esa coordinación no se tiene. Así que, cualquiera sea la autoridad en Bogotá, se necesita que mantenga ese liderazgo en materia de seguridad y aquí en el gobierno nacional estamos para eso, para apoyar a todas las autoridades para que podamos tener respuestas más efectivas a los ciudadanos. ¿Cuál es la zona más difícil de Bogotá y qué van a ser allí, Ministro? Hombre, hay varias zonas, hay varias zonas y esto está bastante identificado por barrios, incluso por cuadrantes y zonas en general de la ciudad, la zona suroccidente es una zona que merece especial atención y ahí vamos a estar también actuando, pero como le digo esto está totalmente focalizado, 75 barrios, incluso algo así como 50 cuadrantes donde más delitos ocurren y es ahí donde hay que actuar con mayor impacto. Ministro, ¿qué hace con lo que dijo el secretario del gobierno? ¿El secretario general Sánchez que nos ha investigado en la policía? ¿Qué medio de tomar o que va a hablar con ese presidente? Mire, cuando hay casos de corrupción, eso inmediatamente entra en un proceso de investigación a través de la inspección general de la policía y si es del caso, eso va a los entes de control, incluso a la fiscalía misma cuando es necesario, entonces lo que haya en esa materia tiene que ser denunciado, tiene que ser investigado, pero aquí no podemos lanzar cortinas de humo en un momento tan crítico donde lo que se requiere es atender la situación en este caso de seguridad, pero de muchos otros problemas que ya se sabe ahí en la ciudad. ¿Quién sabe sobre ese caso de corrupción y qué se va a hacer? ¿Qué medidas se van a hacer? ¿Qué sabe usted? Lo dicho, la información que llegue de corrupción va a ser investigada y merece acción, pero insisto, a mí me parece que aquí este es un momento donde lo que la ciudad requiere es acción, lo que la ciudad está molesta es porque hay cierta percepción de inseguridad, las calles están sucias, en fin. Y ya hemos visto cómo la policía misma ha empezado a contribuir, a limpiar la ciudad, a pintar una serie de zonas que su solo aspecto genera temor y sensación de inseguridad. Ministro, también rápidamente el tema, hay una escalada de terroristas de las FARC en las últimas zonas del Pacífico Colombiano, ¿qué información tiene usted sobre este tema? Mire, esa organización terrorista da lo único que tiene para ofrecerle al país, terrorismo, violencia, sangre, dolor a los colombianos. Nunca ha ofrecido nada más, nunca tiene nada más que decir, nada más que ofrecer. Y esto es lo que hemos visto, unas acciones típicas de terrorismo, porque ¿cómo definimos terrorismo? Uso de explosivos indiscriminados contra ciudadanos, entonces hayan quedado heridos a veces policías, a veces ciudadanos comunes y corrientes. ¿Qué explicación, qué justificación tiene eso? Francamente ninguna, ninguna y eso no puede tener perdón, ni en las leyes colombianas ni en ninguna ley. Y esta gente lo que se expone es a lo que ya dicen las encuestas, pero dice el ciudadano en la calle cuando le preguntan ¿qué piensa de las FARC? ¿qué piensa del ELN? Pues piensan lo peor, los aborrecen y eso es lo único que esta gente sigue construyendo. En lo que tiene que ver con las operaciones militares, continúan. Allá en el Cauca el fin de semana fue abatido un jefe terrorista de las FARC, de la columna Jacobo Arenas, alias El Enano, en una operación policial, militar, todas las fuerzas integradas, se le sigue incautando explosivos, se le siguen capturando miembros de las redes de apoyo al terrorismo, se siguen capturando personas que están en el tráfico de armas y se le siguen dando golpes y más golpes seguirán viniendo. Ministro, van a cumplir 50 años, van a cumplir 50 años. Van a cumplir 50 años, van a cumplir 50 años de existencia, hay informaciones de inteligencia que indican que estarían preparando nuevos ataques para, entre comillas, conmemorar los 50 años de existencia de esa guerrilla. Eso es lo absurdo y lo ilógico de esas organizaciones, que para ellos celebrar es atentar contra el pueblo colombiano, para ellos celebrar es asesinar colombianos, para ellos celebrar es ir en contra del pueblo colombiano y por eso es una antilógica, una antilógica lo que esta gente aplica frente al pueblo colombiano y por eso tienen ningún aprecio, permítanme decirlo de esa manera, por parte del pueblo colombiano. Ministro, ¿qué se sabe de Operación Andrómeda? ¿Cómo va el caso? ¿Cómo van las investigaciones? Hombre, como se tomaron medidas muy desde el comienzo de esa situación, se tomaron las medidas que correspondían, las investigaciones las adelanta la Fiscalía, hay otra investigación que adelanta la Justicia Planal Militar y siempre pendientes de ver en qué termina esa información. ¿Pero qué se sabe en los institutos? Pues es la Fiscalía la que está trabajando. Tenemos entendido también, Ministro, que hay una plataforma Puma, ¿qué sabe el Ministerio de Defensa? ¿Qué sabe así como un sistema de intercepción de comunicaciones a todo nivel en Colombia? ¿Qué sabe, Ministro? No sé como que la están informando mal, yo creo que usted es alguien que la tiene dateada para otras cosas, ¿no? Pero de todas maneras, como usted la tiene dateada de lo que no es, déjemele cuento. Plataforma Puma es una plataforma muy importante que viene trabajando precisamente para fortalecer la tecnología en la lucha contra los delitos. Por ejemplo, a cualquiera de las familias de los que estamos acá pueden estarles generando un atraco, pueden estarles robando un vehículo. Entonces, ¿qué se necesita hoy en día? Que las mismas tecnologías que hemos aplicado para dar de baja, así le duela a muchos, al Mono Jojoy, a Alfonso Cano, a capturar Loco Barrera, capturar alias Valenciano, todos esos criminales grandes que a mucha gente le duele que eso ocurra. Pero, de todas maneras, a pesar de eso, a los ciudadanos de bien sí les gusta que se capturen criminales, que se persigan delincuentes, que se logren resultados contra la criminalidad. ¿Qué estamos haciendo ahora? Generando tecnologías para que eso que hicimos frente a los grandes crímenes, lo podamos hacer ahora frente a ese crimen que molesta al ciudadano. Muchas gracias.